Amigos, buenos días por estos rumbos domingo y acaban de terminar de desayunar los chicos. El Amore les preparo huevo con salchichas y pues ya, estamos recogiendo el Amore y yo porque vean cómo está ahorita la cocina. Ellos, miren, hasta eso... ¡Ay! ¿Quién no recogió su plato? ¿Quién estaba sentado ahí para irlo a traer? No, pero Adles se trae... ¡Ay! Mírenme, espérenme tantito. Sí lo voy a ir a traer, amigos, que no inventen todos recogieron su plato, menos él. ¡Suscríbete al canal! Pues ya terminamos de acomodar aquí la cocina, ya quedó organizadita otra vez y estamos pensando que para el almuerzo, decía el Amore, vamos a hacerles sándwiches o algo. Le digo, no, mejor vamos a llevarlos a algún lado y ya, así, que coman afuera y aquí ya no se hace tanto relajo. Porque ahorita yo tengo pensado en grabar unas colaboraciones que tengo pendientes, entonces le digo así, no tenemos que estar recogiendo y todo eso. Y dice, ok, pues ya les fui a preguntar dónde quieren ir y están pensando. Le digo, ay, cuando tengan su respuesta nos avisan y ahí es donde los vamos a llevar para el almuerzo. Pero ahorita pues le vamos a dar su regalo a Ryan, todavía no es su cumpleaños, pero se lo vamos a adelantar, amigos, porque la verdad es que yo quería esperarme, pero sí es una necesidad. Ryan estuvo sin teléfono, ¿cómo cuánto tiempo, mi amor? Como un mes. Y la verdad es que debo de reconocer que lo enfrentó como un buen campeón, amigas. O sea, sí decía, mami, puedo tener un teléfono. Y estuvo incomunicado, ¿verdad?, de sus amigos. O sea, fue un mes de detox, de teléfonos, redes sociales y todo eso. Pero, por ejemplo, ahora que estuvo en banda, no teníamos cómo comunicarnos con él de, oye, ¿dónde te recogemos? O sea, fue a tu un rollo. Y le digo, no, ¿sabes qué? Y pues ya, ya se lo vamos a dar, amigos, se lo merece. Es este, el iPhone, ¿qué? 15 Pro. Así que lo vamos a sorprender. Y pues sí, nada más que eso se lo piden ustedes porque están todos los niños y ya saben. Y ahora vamos a terminar de acomodar la ropa que la ve ayer, porque ayer la ve, pero ya no me dio tiempo de acomodarla. Entonces, pues en lo que ellos están ahí, ahorita que fuimos a darles su teléfono nuevo a Ryan, se puso muy contento. Y todos sus amigos were like, ¡Ah, wow! Este, estaban viendo una película. Y bueno, pues nosotros regó al amor, y vamos a ponernos pilas a recoger el laundry room porque está sucio, pero se nos hace más... Ahí está sucio. Está desorganizado. Le digo al amor de que nos vayamos a laundry a traer la ropa y aquí la organizamos porque como lo vamos a hacer entre los dos, ahí está muy chiquito para hacerlo los dos, entonces aquí tenemos más espacio. Vas por eso y yo... En Weekend Watch TV. En Weekend Watch TV, exactamente. Y voy ahorita a sacar los ganchos para nuestra ropa. Y le voy a ayudar a los niños con el suyo porque ahorita ven que están ahí bien... Bien contentos ellos. Así que usualmente ellos se hacen su propio laundry. Organizan. Yo ya no los ayudo con nada, nada de eso, amigos. Ellos hacen todo lo suyo. Pero en esta ocasión me voy a poner como una nice mamá y les voy a este... Ayuda. Oh, sí, me lo llevé ayer para allá y ya no lo traje. Así que acompáñenos a hacer laundry aquí en pareja, la more y a mí. Ya saben que en equipo todo, amigas. En equipo. Bueno, no todo. Cuando se puede. Hay cosas que yo hago sola, hay cosas que él hace solo, etc. Y ya saben que en equipo. Amigos, pues ya todo el mundo se fue. Ya estamos otra vez vueltos a la normalidad por estos rumbos. Orion y Adles ya terminaron de arreglar sus recámaras. Bueno, al menos eso espero yo porque se los pedí. No he ido a checar. Pero ahorita me voy a ir con mi Adles a la innombrable porque quiero ir a comprarle un cuaderno que necesita para una clase y quiero aprovechar también yo para comprar unas cosas que necesito. Entonces, pues le digo, se iba a poner a hacer su tarea que tiene pendiente, pero dije, no, vamos por ese cuaderno que ahí es donde tienes que hacer la tarea. Y, pues, ya cuando regresemos te pones a hacerla. Y dijo que sí. Así que ya nos vamos. Nada más vamos a ir él y yo. Ah, déjenme checar. ¿Cómo quedó la recámara? ¿Ya está organizada Adles? A ver. Oh, sí. Muy bien. Muy bien, muchachito. Muy bien. Vente, mi amor. Aquí te esperan en el carro, ¿ok? Este dominguito me ha rendido bastante. Lo he sentido muy productivo porque me puse a... Desde hace un buen tenía estas colaboraciones, pero yo, por una cosa u otra, me hacía mensa y no las sacaban, pero no, ya, ya. Dije, no, ahora sí, ya. Me voy a poner pilas este día. Y sí, amigos, me funcionó muy bien. Así que me voy con mi chiquito hermoso. Ay, se está poniendo muy guapo mi Arles, amigas. Nada más que ya no quiero salir en mis videos. Pero tiene un... A mí que nunca me han gustado los chinos, sus chinos están bien bonitos. Mi baby. Adiós. ¿Quieres que les enseñe tus chinos? No están bien bien ahora mismo, pero ok. Dice que ahorita no están muy bien, pero que sí que se los puedo enseñar. Miren mi baby, miren estos chinitos que se le hacen a mi niño. Veanlo. Me encanta mi niño, cada vez se pone más guapo. Y allá está el amor. Bye. Pues primero vamos a ir a la sección de verduras y frutas, que de ahí... quiero buscar unos duraznos que aquí luego tienen y que están bien ricos. La vez pasada no encontramos. Así que los quiero buscar en esta ocasión. Me olvidé que los traía y miren, ya nosotros empezamos nuestras compras desde hace ratito y ahorita que iba pasando por aquí, vi estos relojs y yo me acordé que necesitamos un reloj para mi recámara que desde cuando se nos descompuso habíamos comprado uno y no nos gustó. Así que ahorita lo voy a agarrar porque yo de verdad no puedo estar sin reloj en la recámara a pesar de que tengo mi teléfono, mi Apple Watch y todo, yo necesito un reloj en la pared. ¿Cuál? ¿Cuál me gusta? A ver. No, casi no me gusta ese. No, no me gusta. No, sí, ¿qué? Mi amor, claro que tu mamá sabe la hora en esos reloj, no inventes. Hazles, amigos, ¿cómo ven? Que no sé. Yo creo que necesito estar chiquito, si no puede ser. Este me gusta más. Sí, me gusta ese negro. No, lo que pasa es que no ves que hay del espacio de la televisión, del techo para donde está nuestra televisión, no hay mucho, entonces necesitas hacer uno pequeño. Yo creo que este, si no, pues ya lo regreso, pero este, este está muy pequeño. Este me gusta. Este. Ok. Ahora sí, vamos por el cuaderno y listo. Ah, aquí están atles, creo que ya los vi. Estoy buscando el área donde están los útiles escolares y no lo encontraba, pero creo que ya lo encontré. Ah, no, sí, por aquí deben estar, a ver. Celebrar, sí, aquí están, miren. Aquí está papi, creo yo. No manchen que no hay cuadernos, entonces, ¿dónde está? Porque, pues, aquí están los colores, marcadores, no hay composition books. no amigos, literal, no los encontramos. Sí, aquí están. Oh, ok. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no manches, como que no hay cuadernos, a ver. No, debe de haber, solamente no hemos encontrado el pasillo donde están. porque sí, debe de haber a fuerzas. Oh, lo encontramos, amigos, lo encontramos. Aquí están. Creo que es un composition book lo que tú necesitas. Composition notebook. Aquí están. ¿De cuál de estos, composition o de espiral, de cuáles tienen en tu clase, Atlas? Ok, get a spiral. Yo pensé que era uno de los de composition como esos, porque usualmente usan este tipo de cuadernos, miren. Mira ahí en blanco. Oh, no, no, never mind. ¿Ese de rayas o de cuadros? Porque creo que también hay cuadrado. ¿Ese? Oh, no, creo que son, no, son pura raya, mi amor, son pura raya. Ok, pues ya. Y tienes, necesitas un sacapuntas, ¿no? O vamos a comprar un sacapuntas para la casa, porque luego ustedes están que no tienen sacapuntas. I don't, I don't have one. Pero en la escuela, ¿no? Uh, no, now that you mention it, I'm just now remembering that I have a sharpener. ¿No ya? Ok, ya estamos listos, así que vamos a ir a pagar ahora, amigos. Hoy sí tienen bastantes, bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco cajas abiertas. A ver, en las cinco. Yo creo que aquí ya nos quedamos, ¿no? Sí, sí, mira, perfecto, perfecto. Miren, yo me traje mis propias bolsas porque ya no quiero de plástico, tengo un montón ahí en la casa, amigos. Y es que miren, la verdad es que así, trayendo mis bolsas, siempre las tengo en el carro, pero usualmente se me olvida bajarlas, así que ahorita me acordé y dije, no, hoy sí no quiero bolsas de plástico. Y pues aquí evitó porque luego te llenan las bolsas bien poquito y te dan como, como diez de un, unas cuantas cositas. Ya estoy aquí en casita y déjenle enseño esto a la More. Mira, More, lo que compré para nuestra recámara. ¿Ves qué? Necesitamos uno y fue el que me gustó y creo que está del tamaño que necesitamos. ¿Me pongo? Sí, sí, de hecho, ahorita que lo dices sí es cierto, se ve casi igualito al que teníamos. Le pones pina. Me costó como siete dólares contando. No es una vacana. Y bueno, pues les voy a enseñar ahora sí las compritas que hice ahorita. Nada más fue algo así rápido y que me acordé porque en sí nada más iba por el cuaderno y por esto que son las esponjitas que yo uso para desmaquillarme y ya no tenía desde hace un buen y entonces, este, por eso fue, pero pues se empegaron otras cositas. Bueno, pues estas esponjitas, compré mandarinas, compré cebollas que ya nada más me quedan dos ahí y pienso o quiero hacer tinga en la semana. Compré ajo también, compré estos quesos que yo siempre compro, se los he enseñado en varios videos porque son los dos tipos de queso que a Ryan y Atlas les gustan en los sándwiches. Compré este paquetito de salchichas porque me gusta hacerme salchichas con huevo y también a los niños en las mañanas, pues si les hago desayuno me gustaría hacerles unas salchichitas con huevo. Este lo compré porque cuando hago pasta con tomiro sos, este, le pongo también alfredo sos y se vuelve como un, ¿cómo se llama? Como una crema rosa que sabe súper rica, usualmente lo uso con espagueti y pues vi estos sazonadores para darle un saborcito diferente al pollo, así que los quise probar. Este es para pollo y este es para como la carne, aquí sé que para las hamburguesas, pero digo, lo puedo usar también en cualquier carne. Este tiene ajo y otras hierbas. Compré y compré tortillas y ya fue todo lo que compré ahorita en esta salida, amigos. Y saben que estoy pensando, ay, ¿por qué tengo tanta hambre? Porque yo no comí almuerzo, o sea, se fue el amor con los niños que se los llevaron a, terminaron creo que en Waraburger para el almuerzo y yo no quise ir porque les digo que me quedé a hacer unas colaboraciones y no he comido el almuerzo. Aquí ya son casi las cinco y media de la tarde, amigos, y yo ya estoy que muero de hambre, así que ahorita voy a ver qué me preparo, pero voy a acomodar primero esto. Pues les voy a mostrar lo que preparé. me hice este sándwich de jamón con queso fresco, le puse también crema y frijolitos, así que, pues sencillo, amigos, pero sé que va a saber muy rico, le preparé uno a Atlas también, así que ya están estos sándwiches y ahora sí vamos a comérnoslo porque de verdad que tengo bastante hambre. Oigan, pues ya por aquí es un poquito más tarde, ya han pasado bastantes horas desde que les grabé la última vez que fue cuando estaba yo preparando los sándwiches. Ya no seguí grabando por dos cosas, la primera es porque se le acabó la pila a mi cámara y como, ya saben cómo soy, amigos, que todo de nada dejó en su lugar, entonces no podía encontrar las otras pilas y yo en lo que cargaba la que tenía y todo eso, bueno, dije, ya pues lo dejo, pero también aproveché para hablar con Orion porque, ¿se acuerdan que Orion y yo teníamos un asunto pendiente desde ayer que estuvieron aquí sus amiguitos? ¿se acuerdan que yo les dije que me había desobedecido y que, este, y que pues yo iba a hablar con él no ayer, sino hasta hoy? Entonces, pues ya entre que me ocupé y que fui a Walmart y todo eso, pues ya no, no había platicado con él y hace un rato este, estábamos, yo le dije al amor hay que hablar con Orion porque Atlas vino y me dijo que uno de los amigos de Orion estuvo muy como, le estuvo como, como siendo muy, muy grosero con Atlas, ¿no? Y de hecho, ustedes no sé si lo notaron o si lo, les dije, pero Atlas, al principio cuando llegaron sus amigos de Orion sí estaba metido con ellos, pero yo después noté que Atlas ya no quiso estar ahí y se vino, bueno, se metió a su cuarto y ya después ven que en la noche se acostó aquí con nosotros a ver la película y yo le dije, ¿por qué no? ¿no quieres ir con Orion? Y dice, no, es que me aburro por lo que están haciendo, nada más están ahí viendo videos y les da risa y a mí no me causa risa, ¿no? Y yo dije, ok, y pues aquí lo tuvimos en la noche, ¿verdad? Y ya les digo que hace rato estaba yo platicando con Atlas y me dijo, mami, dices que te quiero decir algo, le digo, ¿qué pasó? Dice, la verdad, dice, es que ella me dijo el nombre del niño, dice, estuvo siendo muy grosero conmigo, me decía de cosas, me decía groserías, no, amigos, yo escuché eso y me dio mucho coraje, ¿no? Y yo sé que para mí es, o no sé, ustedes díganme aquí en los comentarios, es difícil a veces cuando pues los amigos de mí, de un hijo no se llevan bien con el hermano, ¿no? Y no es que yo quiera que a fuerzas los amigos de Orion sean amigos de Atlas o viceversa, que los amigos de Atlas sean amigos de Orion, o sea, no quiero eso, ni pretendo eso, pero ustedes saben que nosotros nacimos siempre con la idea de la unión familiar, de que la familia es primero, antes que cualquier otra cosa, a nosotros mi mami nos educó de que si algo le hacen a tu hermana, tú con tu hermana porque ella va a ser tu hermana toda la vida, un amigo viene y se va y todo eso, claro, también con la responsabilidad de saber que sí, por ejemplo, yo fui la que me equivoqué y no la amiga, pues también que mi hermana me haga saber, ¿sabes qué? oye, pues la regasten, ¿no? pero, o sea, no sé, a lo mejor ustedes van a estar de acuerdo, a lo mejor no, pero nosotros siempre hemos sido de la idea, si eso llegara a pasar que el amigo tuviera la razón, de cualquier forma, tú, no es que te tienes que pelear con tu amigo, pero sí decir, ¿sabes qué? no le digas a mi hermano eso, a mi hermana, es de una manera nice, porque tampoco queremos que peleen, ¿verdad? con los amigos y pues se dio eso, el caso, este niño ha sido amigo de Orion desde el año pasado, creo, no, desde hace dos años, desde que Orion estaba en sexto, entonces pasaron a séptimo y siguieron siendo amigos, ahorita que Orion ya está en el octavo siguen siendo amigos y yo sí sabía que este niño, pues es su, su, como prácticamente casi casi su súper amigo de Orion y él venía mucho aquí a la casa, se quedaba, y todo y sí, yo ya me había notado, bueno, yo no lo notaba más bien, sino que Arles ya me había dicho es que él de repente es medio pesado y yo le decía a Orion, Orion habla con tu amigo, dile que si tú ves que le está haciendo algo a Arles, dile oye no, no seas así con mi hermano o algo, ¿no? y pues ya Orion como que tiende a darle más la razón al amigo, ¿por qué? porque pues es su amigo y eso pasó en esta ocasión y ya digo, no cuento lo pasado, lo pasado ya pasó pero en esta ocasión este, volvió a suceder lo mismo que viene Arles y me dice eso y yo le dije, ¿cómo que te dijo? porque sí le dijo unas cosas muy feas a Arles y sí lo trató mal, ¿no? entonces yo sí estaba muy enojada, amigos, me, hagan de cuenta como que me echaron chile, ¿no? me prendieron un cohete, yo me prendí luego, luego, entonces traté así como que de calmarme y le dije, háblale a Orion y para eso estaba aquí la mora y le dije, ¿qué vamos a hacer con Orion? porque a Orion no le entra en su cabeza que su hermano es su hermano y que no importa lo que suceda, él tiene que ver la cara, dar la cara por su hermano y como les acabo de decir, yo no pretendía que Orion se peleara con el amigo pero decirle, si está viendo que le está diciendo esto a su hermano, que lo está insultando, que le está pegando o está siendo muy rudo con él, pues decirle, oye, no, no le hagas así, este, cuidado, ¿no? oye, no, ¿por qué le hagas así a mi hermano? o sea, entre, ya saben, entre broma y broma la verdad se asoma y pues el punto es que ya llega Orion y yo le dije, este, yo traté de estar lo más calmada porque ya saben que yo soy explosiva y primero empezó a hablarle el amor y le dijo, ya saben, el amor y con toda su paciencia del mundo y Orion aferrado a que no, que Atlas tenía la culpa, que su amigo no había hecho nada malo y que no, entonces llegó un punto, amigos, en que a mí Orion me puso todavía más enojada del ver cómo defendía a su amigo y que no le entraba aquí en su cabecita que nosotros no le estábamos pidiendo que no le hablara al amigo, que ya no fuera su amigo, que este, que, o sea, que ya no le estábamos prohibiendo ni quitando la amistad de él porque en eso cuando el amor, ya saben que les digo que es muy paciente, yo, cuando terminó el amor yo le dije, mira Orion, le digo, yo no te voy a pedir que le dejes de hablar a este niño, yo no te voy a pedir que dejes de ser su amigo, lo que sí te quiero pedir es que cuando tú veas que él está insultando a tu hermano, que él le está haciendo, que está siendo muy pesado con él, que le está pegando, aunque tú digas que es de broma, o sea, si tu hermano está mostrando inconformidad y te dice y le estás viendo que le está diciendo que no, que eso no le parece o que no le está gustando como lo está tratando, pues que tú intervengas y que le digas, ¿sabes qué? pues no, a mi hermano no le hagas así, mejor pues hay que, como ustedes dicen, let's chill y ya agarro y me dice, no, pero es que y se puso, o sea, se enojado, ahorita Orion está entrando y estas son pequeñas señales, amigos, de que ya está entrando en la etapa de rebeldía, de adolescencia, de que ya después de ser un niño súper, súper tranquilo, que todo lo que uno le decía, lo hacía y todo, no es que ahorita esté muy mal, pero sí ya se empieza a notar ese cambiecito, ¿verdad? Entonces yo me enojé y le dije, mira, ¿sabes qué? Es la última vez que te lo digo, no quiero volver a ver a ese niño aquí en mi casa, tú puedes ser su amigo en la escuela, tú puedes hablar con él en la cafetería, tú puedes, si él viene aquí al Neighborhood porque tiene otro amigo, digo, si él viene aquí al Neighborhood y tú me dices, mamá, ¿sabes qué? quiero salir aquí con ellos, tú puedes salir, le digo, pero esta no es la primera vez que él me trata a Arles así, no es la primera vez que le hace esto a Arles y esto que él le dijo a Arles es inaceptable, no lo acepto y yo no puedo creer que tú lo hayas escuchado y que no le hayas dicho, que no le dijera así a tu hermano. Y dice, pero es que también a Arles, y le dije, vamos a suponer que Arles no es un ángel y que también él dio motivos, pero así por lo que me contaba Arles y yo conociendo a Arles y conociendo las situaciones anteriores, digo, vamos a decir que Arles tuvo la culpa, ¿no? que él empezó. Pero siempre te lo he dicho, tu hermano y eso que se te queda aquí en la cabeza, tu hermano siempre, toda la vida va a ser tu hermano, no importa lo que suceda, él siempre va a ser tu hermano. Y un amigo viene, ahorita él es tu amigo, ha sido tu amigo desde sexto, quien les dice a ustedes que el día de mañana que pasen a high school ustedes van a seguir haciendo amigos, a lo mejor lo siguen siendo, a lo mejor no, a lo mejor él se encuentra otros amigos y a ti te deja o tú te encuentras otros amigos y tú lo dejas. Un amigo va y viene, pero un hermano no, la familia siempre se pone ante todo y les repito, a lo mejor algunos de ustedes van a estar de acuerdo, otros no, cada quien, cada papá educa a sus hijos como quiere, como puede y como cree que es conveniente, y esa es mi forma de pensar. Y ya pues, el chiste es que terminamos súper enojados, Orion estaba súper enojado, Arles no decía nada y yo lo único que puedo decir es que por ejemplo, Arles, es más de que si Orion viene ahorita y le dice Arles, ¿me puedes prestar esto? Arles sin pensarlo amigos, dice sí. Oye Arles, como, o sea, se metieron a su recámara de Arles y ni siquiera fue Orion de decirle oye, ¿me puedo quedar en tu recámara? No, este Arles solito les dijo porque los vio a todos ahí, no, pues si se quieren dormir en mi recámara, pues no hay problema y se fue y se metió en su recámara de Orion sin ningún problema amigos, Arles es muy, él es muy generoso, como que da sin esperar algo a cambio, él no le importa dar si, este, y sin saber si tú le vas a ofrecer el día de mañana algo a cambio, o sea, no, y sin encambio Orioncito sí es como más de, ok, oye Orion, ¿me das esto? Ah, ok, termina dando, pero él siempre es el, ok, entonces la verdad amigos, es que para mí yo le digo a la more, o sea, sí estaba yo súper triste, enojada también, porque le digo, o sea, yo no quiero y entiendo, créanme que yo entiendo la razón, no quiero dejar a Orion sin amigos, porque por un, o sea, me encuentro entre la espada y la pared, por una, por un lado, obviamente, yo no pretendo que los amigos de Orion sean amigos de Arles, pero lo que sí no voy a permitir es que a alguno de estos niños le falte el respeto a Arles y menos en mi casa, porque como yo le dije a Orion, a ver, tú dime, si tú vas a la casa de él y le dices a su hermano lo que él le dijo a tu hermano, ¿tú crees que su mamá de ese niño si se entera va a volver a aceptar que tú vuelvas a su casa? ¿o tú crees que él va a decir, él se va a quedar como si nada, como tú lo hiciste y no decirte nada? Yo estoy segura que él te va a decir, oye, no le hables así a mi hermano, y si su mamá te escucha o su papá también van a decir, yo no quiero volver a ver a este niño aquí, le digo, porque en mi casa no va a venir a insultar a tu hermano, entonces ya se quedó así, le digo, tú dime, ¿has ido a su casa? Bueno, es más, Orion nunca ha ido a la casa de este niño porque este niño siempre anda en casa de todo mundo, y le digo, vamos a decir que tú vas a su casa, ¿tú harías eso? ¿o tú eres de los niños que de repente cuando llegas a ir a otra casa, luego te pones a pelear con los hermanos de tus amigos? y dicen, le digo, exacto, porque eso no está bien, y eso quiero que tú lo entiendas, ay, pero Orion, les digo, se puso en el modo dramático, ah, ya no quieres que él sea mi amigo, y que él es mi amigo desde quién sabe cuándo, y ahora ya no voy a tener amigos, y que no sé qué, y ya le dije, le dije al amor, ¿sabes qué? Llévate a Orion y ve a calmarlo, y yo me calmo de este lado porque la verdad es que ahorita sí, no hay justificación para todo esto, digo, no tendríamos por qué estar discutiendo nosotros, si él entendiera que siempre tiene que poner primero a su hermano, y ya me dijo, ok, ya se fue el amor, por eso ahorita no está, se fue el amor con Orion, y yo ya me vine para acá, y ya, o sea, y yo hablé con Arles y le dije, mira, digo, para evitar problemas, le digo, este, cuando vengan los amigos de tu hermano, tú te quedas conmigo, y este, y él que se quede con tus amigos, si vienen tus amigos, pues tú con tus amigos, y ya, ¿no? y dice, sí, y ya le pregunté yo, y fulanito de tal, te dice, también era así contigo, el otro niño también, y dice, no, ninguno, nada más él, y le digo, ok, entonces ya yo, hablando con el amor, él le dije, pues no, o sea, es que, si, si fuera, Arles el problema, pues todos los niños serían así, y no, le digo, él, él no es la primera vez que, que ya tengo yo esto, de estar hablando con Orion, ¿sabes qué? ¿por qué permitiste que este niño le dijera esto a tu hermano? Ah, estaban jugando, ah, siempre hay una justificación de parte de Orion para justificar a su amigo, entonces ya hasta ahorita llegué y dije, no, no, pues, el punto es ese, amigos, y pues ya, la verdad es que las ganas de grabar se me quitaron, aparte, digo, no es tan tarde, pero pues ya, realmente ya no voy a hacer nada, ahorita me voy a acostar a ver la tele, y sería todo. Ay, pero sí, qué dilema con los hijos, amigos, a veces es duro, porque les digo, no quiero dejar a Orion sin amigos, pero también, por otro lado, pues, díganme ustedes, ¿ustedes permitirían que un niño fuera a su casa e insultara a su otro hijo? Pues, no. Anyway, pues ya aquí me voy a despedir, muchas gracias, disculpen ya la cara del final, pero ya saben que una vez que yo ya, digo, hasta aquí, ya me desmaquillo, y aparte porque siempre me tardo un montón y soy la última, pero anyway, muchísimas gracias, aquí los leo, ya saben que soy lenta, pero segura para contestar, amigos, así que cuídense, los quiero mucho, y nos vemos cuando, en el siguiente video, adiós, besitos, bye. Chau.